La serie de canal de Ayyap Nya Sok Seversen, protagonizada por Kerem Bursin y Afsanur Sankatutan, fue la más vista en app con su tercer episodio anoche. La serie, que fue abriendo poco a poco su historia, y dio mucho que hablar por sus escenas románticas, recibió los aplausos del público. La nueva serie de Ayyap Nya Sok Seversen, que hizo ruido tanto en Turquía como en el mundo, llamó la atención con su tercer episodio emitido anoche. El episodio en el que Ates y Leila se acercaban fue la serie más vista de app en los índices de audiencia. Al considerar a Leila responsable de la desaparición de Berry, Ates quiso que abandonara la casa. Jakub, que pensaba que habían encontrado un buen partido, puso el grito en el cielo cuando se enteró de que Leila había sido despedida. Ates, que tenían que cuidar de los niños porque no había niñera, oyó hablar a Aidos Elgaz, y se dio cuenta de que Leila no tenía la culpa de la desaparición de Berry. Ates, que intentó por todos los medios encontrar a Leila, la alcanzó cuando intentaba marcharse a Smirna y le pidió que volviera a casa. Cuando una noche Ates tuvo un ataque de pánico, Leila le ayudó a calmarse y ambos se hicieron más íntimos. Cuando un trato estaba llegando a su fin con Fusun mostrando los diseños de la madre de Ates como propios, Ates dejó el trato en suspenso y empezó a preparar los diseños de nuevo con Beach. Cuando Ytel llamó a Leila para presentarle a los nuevos empleados, ésta se sorprendió al ver a la pandilla frente a ella. Ates decidió que Leila luciría el nuevo diseño en un evento importante para la empresa y Leila hipnotizó a todos con su belleza. Mientras Ates estaba celoso del interés de Umut por Leila, Ates y Leila se besaron en la piscina al final de la noche. En el convite celebrado en el nuevo episodio de la serie, los actores deslumbraron con su elegancia. Los actores, que llamaron la atención con sus trajes especialmente preparados para el escenario, dieron mucho que hablar en las redes sociales. Las románticas escenas en las que Keren Bursin y Afsanur Sankatutan bailaban invitados marcaron el episodio. En el reparto de la aclamada serie, dirigida por Ali Bilgin y escrita por Kubra Zulun, figuran nombres jóvenes y maestros como Atiye Aslan, Serif Erol, Semre Busilla, Nazmika RK, Asiskaner Inan, Main KLC con Cedilla, Ogulkan Arman Uziur, Burukan Selikaya, Lara Perazlan, Osgun Akaska y Adin Kulse, además de Keren Bursin y Afsanur Sankatutan. Gracias. 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 Gracias.